A los 47 años, la cantante Ana Bárbara demostró que tiene una figura envidiable. En una reciente imagen en Instagram, la intérprete dejó ver sus trabajadas piernas en un pequeño traje color gamusa mientras acariciaba un caballo, el amor y el respeto a los seres vivos es algo que debe tenerse en igual tenor. ¡Qué hermoso trabajar así una publicación compartida de Ana Bárbara, arroba Ana Bárbara Music, el 16, julio, 2018 a las 2.58 p de Telamor y el respeto a los seres vivos es algo que debe tenerse en igual tenor! Escribió Ana Bárbara para acompañar la fotografía. ¿Qué monumento de mujer, la artista con mejor cuerpo de la farándula mexicana, ah, Bárbara, fueron algunos de los elogios que recibió? La imagen tenía alrededor de 21 mil me gusta hasta la mañana de hoy miércoles, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!